¡Suscríbete! 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 El mejor escalador para mí que hay en este momento en el pelotón, que es Marco Bantani. Lo que pasa es que todavía es demasiado joven para las grandes montañas. Puede ver cómo Indurain le pasa y Leblanc intentará a ver si meterse en el grupo, aunque Bantani va muy fuerte. Sensacional su imagen de fuerza, de confianza. Transmite Miguel Indurain, que observen alcanzado ya también a Mario Mantoban. De todas maneras, era ya absolutamente lógico. Y observen cómo Alberto Eli y Pascal Lino están ya sufriendo mucho para mantener la rueda de Miguel Indurain. De momento se mantiene ahí bien Armand de las Cuevas y Richard Villain. El joven corredor francés, líder de la clasificación de los mejores jóvenes del sur de Francia. Roberto Conti, otro gran escalador. Un hombre que intentó fichar el Varesto para ayudar a Miguel Indurain. Parecía que estaba todo hecho, pero finalmente no pudieron culminar este fichaje. Y Miguel Indurain que ha tomado la iniciativa definitivamente. Pascal Lino que consigue entrar de nuevo en el pelotón de los mejores. Y observen lo que les comentábamos. En esa zona ya empieza a cambiar el paisaje, cada vez menos árboles hasta la parte final. Esos últimos 3-4 kilómetros donde el paisaje es absolutamente desértico. Miguel Indurain que está encontrándose muy bien. Está marcando un ritmo muy exigente para esos corredores que se mantienen en ese grupo. Armand de las Cuevas, Richard Virenque, Roberto Conti y Pascal Lino. Un hombre que desde el 92 cuando fue líder del sur de Francia no había rendido nunca a tan buen nivel. El año pasado consiguió una victoria de etapa en Perpiñán. Una victoria que fue muy comentada y ha escapado con Perini. Y se habló ahí de alguna posibilidad de compra de etapa porque el sprint no fue absolutamente normal. Ahí tienen a estos corredores pasando por la zona donde habíamos establecido el control respecto a Eros Poli. 11 minutos 40 segundos o si fue algo menos de 11 minutos la ventaja que tiene Eros Poli respecto a Pantani y a Luke Leblanc a 7 kilómetros aproximadamente para el final de la ascensión. Ahí tienen 10.58 la ventaja respecto a estos dos corredores y exactamente la ventaja respecto al Mayota Amarillo. 11.36 así puede serán correctas las mediciones que habíamos realizado nosotros cuando parece que Luke Leblanc empieza a pasar por algún problema. Observen Marco Pantani se está marchando. Luke Leblanc puede comenzar a pasarlo mal a partir de esos momentos y lo que les comentábamos. Pues ahí empieza prácticamente el desierto cuando los corredores se encuentran aproximadamente a 1300 metros de altitud. Una de dos. Leblanc está intentando recuperar porque ya le falta el aire o Leblanc puede estallar en esta tubiga. Leblanc ha intentado seguir la rueda de Marco Pantani que ya ven como suben, que parece que no van bicicletas. Es tremendo este corredor. El día que este hombre aprenda a correr contra el reloj y lo consigue en alguna ocasión habrá que tener muy en cuenta a Marco Pantani para el futuro. Son 23 años solo y fíjense cómo sigue. Pero fíjense, observen cómo está Miguel Indurain. Ahora me dice Adorni que está junto a mi lado, que parece que va en una moto. Está haciendo Adorni señas que parece que Indurain está en una moto. Va a pasar a Leblanc y como ve a Leblanc, Leblanc casi casi se va a bajar de la bicicleta, como ve a este ritmo de Miguel Indurain. Es tremendo. Está haciendo una auténtica exhibición el campeón estadounidense. Está impresionando, sin duda, Miguel Indurain en este sur de Francia. A todo el mundo, a los grandes ciclistas que siempre. Adorni, un hombre que estuvo junto a Jacques Langeville, el buen amigo del gran corredor francés precisamente. El hombre con quien comparan a Miguel Indurain. Adorni comentaba estos días que efectivamente a él también le recuerda mucho esta manera de correr tranquila. Siempre sabiendo calcular muy bien los esfuerzos y aprovechando su gran dominio en la contrarreloj individual. Ahí tienen al grupo donde se han quedado ya Indurain, Lino, Virenque, Conti y de las cuevas. Son los cinco corredores en persecución de Marco Pantani y Leblanc. Como comentábamos, puede empezar a pasarlo mal. Y ustedes ven qué ritmo tan bueno está marcando Miguel Indurain. Sensacional, sin lugar a dudas, del club de Francia que está realizando el corredor Navarro. Con una sensación de seguridad que la verdad se puede transmitir. Pero quizás nunca a tan alto nivel como lo está haciendo este año. También muy bien armando las cuevas. Un corredor que sabe que tiene tiempo para recuperar posiciones en la clasificación general de las cuevas. Es tercero y está a tan solo seis segundos de Richard Virenque. El hombre que va justo a su rueda. Lógicamente, eso hace que no esté excesivamente preocupado el corredor del equipo Castro. Ahora va a puesto que es que consigue mantenerse con los mejores en las dos etapas de montaña que quedan. En Alpe d'Oed y Valtorén. Luego no va a tener problemas para superar a este otro corredor francés del equipo Sustina en la crono escalada a Aburian. Que por cierto ya resopla. Iba resoplando Virenque por el esfuerzo que tienen que realizar para seguir a Miguel Indurain. Es que tomó la cabeza del grupo cuando su compañero de equipo ya no podía más. Tomó la cabeza, se puso a tirar como hacía Eddy Mer. Y poco a poco han ido cayendo hombres. Él continúa, va a por Luc Leblanc en un esfuerzo que realmente tampoco le hace mucha falta hacer a Indurain. Manteniendo a una distancia prudencial a Leblanc. Pues el descenso le podía alcanzar perfectamente. Y es que es enorme. Es que va tremendo. Miguel Indurain tiene una fuerza digna de señalar. Va a pasar. Observen por qué va a pasar a Leblanc. Que si no me equivoco va por delante ya. Leblanc lo va a pasar. Y veremos qué ocurre con Luc Leblanc cuando sigue Miguel Indurain a su altura. Puede desmoralizarse totalmente. Y quedarse clavado. Vamos a ver lo que pasa con Luc Leblanc. Aunque parece que Leblanc les está esperando. Les ha calculado una tonelada velocidad. Ha subido la bicicleta. Y para no perder la rueda del último de Aneste Grupo. Que manda Miguel Indurain. Observen el paso de Indurain junto a Leblanc. Ahí están. A 6 kilómetros aproximadamente. Algo menos ya para el final del puerto. En una zona algo menos dura. Con un porcentaje del 5,4%. De ahí la elevada velocidad que preside el realizador francés. Esos 27 kilómetros por hora. La verdad es que ha sido una pena. La ausencia de Tony Rominger en la montaña. Ahí tienen a José Miguel Estabarri. Que está dando instrucciones. A un metro, medio metro tan solo. De Miguel Indurain. Él mismo estará también absolutamente satisfecho del gran comportamiento que está teniendo el corredor Navarre. Como les comentábamos, hubiera sido absolutamente sensacional poder ver el gran duelo que se esperaba entre Miguel Indurain y Tony Rominger. Porque viendo cómo está Miguel Indurain. Realmente hubiera revalorizado aún más su cuarta victoria en el Tour de Francia. Miguel Indurain está haciendo un gran Tour de Francia. Y por muy, muy bien que hubiera llegado Tony Rominger, me antoja realmente discutir que el fútbol hubiera podido amenazar la victoria de Miguel Indurain. Se partía con la base de que Rominger era superior, perdón, Indurain era superior en la contrarreloz. Pero se pensaba que Miguel Indurain podía pasarlo mal en las montañas. Pero este año Miguel Indurain está mostrando más fuerte que nunca en las altas montañas del Tour de Francia. Quizá observábamos antes de que comenzara el Tour de Francia que Miguel Indurain, y lo hemos venido viendo durante toda la temporada que este hombre ha estado preparando, que Miguel Indurain estaba más delgado de lo que nos tenía acostumbrado. Este año estaba más delgado que el pasado. Y seguramente lo que han tratado de hacer es bajar a Miguel Indurain, incluso de peso, para que la montaña vaya a ese ritmo. Porque hoy en día el único ciclista que puede descolgar a Miguel Indurain en montaña no es otro que Marco Pantani. Y es que Marco Pantani es un gran escalador y además tiene 23 años. Es muy joven y un escalador a tener muy en cuenta. Pero observen que Miguel Indurain con ese ritmo no sería nada extrañar que dentro de poco llegara a la altura de Marco Pantani. Ahí tienen a Eros Polly, el corredor que sigue siendo cabeza de carrera. Y observen por ahí ya, en absoluto, hay vegetación, solo rocas y tierra. Justo observen ahí cuando el corredor del Polly ha pasado por el monumento, por esa lápida, que recuerda el lugar donde falleció Tom Simpson, el corredor inglés, en 1967. Y tienen por detrás a Marco Pantani. Y justo ahí en ese punto hemos establecido un nuevo cronometraje para situar la carrera. Miguel Indurain, Armand de las Cuevas, Luc Leblanc, Richard Virenque, Roberto Conti y Pascal Lino. Los seis corredores que se mantienen en ese grupo. Cuando ahora Miguel Indurain ha dejado que sea Armand de las Cuevas el que marque el ritmo. Probablemente de las Cuevas esté intentando incluso parar un poco ahí el ritmo de la carrera. Apuesto que era peligroso para él el ritmo que estaba marcando Miguel Indurain, que hubiera podido acabar por desfogar. Lo tipo recuerda en cabeza de carrera para Eros Polly. Por detrás el corredor del equipo carrera, Marco Pantani. Y a un minuto aproximadamente el grupo de Miguel Indurain. Miguel Indurain que ha vuelto a tomar la cabeza. Sin duda lo que le ha dicho a su director de equipo es que bajara un poco el ritmo. Que ya estaba bien. El Bob Cantu que estaba subiendo a un ritmo muy fuerte. Y que fuera un poquitín más de espacio. Porque podría... Hay atención porque Virenque va a intentar saltar. Por lo menos va a tomar la cabeza del grupo. Si tiene fuerza lo intentará. Aunque lo va a tener complicado porque esta altura de la sesión ya es muy difícil. Y más como está Miguel Indurain. Que ha dejado Armand de las Cuevas que pasará por delante. Para recuperar un tanto de César Reyes. Que el director del equipo van. Esto que hemos podido ver anteriormente. Miguel Indurain. Ahí lo tiene. Segundo detrás de Virenque. Detrás de la rueda de este escalador. Que es el mejor. Sin duda que hay en el turismo en este momento. Pero es tan pena. Porque le puede ocurrir lo mismo que a Ciapucci. Lo dicen mentor. Y es que ataca demasiado pronto. Ataca con mucha fuerza. Luego le cuesta mucho trabajo mantener el esfuerzo. Y toda la fuerza que este hombre derrota y que tiene. Se queda casi siempre encasinada. A la sección de este año. Porque a Firo Seguro, el donativo de Italia. Que también es un truco. 45 segundos. La ventaja que mantiene tan solo Marco Pantani. Respecto al grupo del maillot amarillo de Miguel Indurain. Pero hago hay consejos para Richard Viren. Un hombre que está haciendo un gran turno de tránsito. Como todo en la sección de montaña. A su parte del ataque de Pantani ha sido bueno. Pero tampoco ha sido del nivel. De los que realizaba en el Giro de Italia. El ritmo que ha colocado Miguel Indurain por detrás. Ha sido excepcional. Y esto ha hecho que solo 45 segundos sea la ventaja. Entre Marco Pantani y el grupo de Miguel Indurain. Recuerden hace ya tres minutos que pasó por el monumento a Tomkinson. Eros Polly. El hombre que sigue siendo cabeza de carrera. Y que por lo tanto se encuentra aproximadamente a kilómetro y medio. Para finalizar la ascensión al Mont Ventoux. Habrá que calcular cómo está de puertas el italiano. Ahí lo tienen. Está prácticamente ya en la cima. Esa es la antena. Que podían ver en el plano cuando se inició el puerto. A lo lejos Eros Polly buscaba con la mirada esa referencia. Sabía que ahí se encontraba la cima. Y observen que ritmo tan diferente el de Marco Pantani. Un corredor que por cierto esta mañana. Con los kilómetros de neutralización en la salida. Ha sufrido una pequeña caída. Que no le ha ocasionado de todas maneras ningún problema. Como pueden ver. Y así pues 45 segundos la ventaja entre Pantani. Ha subido algo ahora. 57 segundos la ventaja de Pantani. Al grupo del Mayota amarillo. Que no es otro lógicamente de Miguel Indurain. Junto a él se mantiene el de las Cuevas. Se mantiene Virenque. Se mantiene Blanc. Se mantiene Conti. El corredor del equipo Lampre. Y también Pascal Lino. O sea que tiene con él tres corredores del equipo Festina. Él solo Castorama y un hombre del Lampre. Y por delante tiene un corredor de Mercadone 1. Que es Eros Polly. Que merece por lo menos llegar el primer nombre. Me estoy para pasar a la historia. Después del etapón tan grande que ha hecho. Y como no. El corredor del carrera. Marco Mantani. Ahí está. Eros Polly. Que se merece desde luego llegar a la prima. Lo va a conseguir. Y se merece este hombre. Que es un esfuerzo. Es realmente impresionante. Y no deja de ser curioso. El esfuerzo. Quizá. El más grande. El más importante del Tour de Francia. Lo va a coronar en primera posición. El hombre más alto. Y uno de los que menos sube del Tour de Francia. Allá va a conseguir 24 minutos de destaca. Lo hemos sabido dosificar. Y efectivamente va a coronar en primera posición. El Montpantou. El puerto más duro de la presente edición. Del Tour de Francia. Vamos a ver ahí. Qué ventaja mantiene. El corredor italiano del Mercadone. Para fijar también sus posibilidades. De conseguir la victoria. Y habrá que saber cómo está de puertas en estos momentos. Puesto que cuando la cabeza no funciona demasiado bien. Cuando se está muy muy cansado. Tampoco se puede arriesgar demasiado en la bajada. Porque una caída estaría por tierra. Todas las posibilidades de victoria de etapa. Para el corredor italiano del equipo Mercadone. Efectivamente hay que alabar. El gran trabajo que ha realizado Eros Goli. Durante la ascensión a este durísimo puerto del Montpantou. Aquí absolutamente sin vegetación. Y ahí tienen ya la pancarta. Muy pocos metros. Le quedan a Eros Goli. Esta rampa final es terriblemente dura. Y observen cómo está sufriendo el italiano. Para poder finalizar la ascensión al Montpantou. Un puerto muy esperado. Esperaba con delirio prácticamente por parte de los aficionados. La vuelta del Montpantou al recorrido del Tour de Francia. Casi casi estamos todos empujando a Eros Goli. A ver si lo merece. Porque está sufriendo increíble. Esta curva lo han podido ver ustedes. Ha aprovechado el penalti. Para coger un poco de esfuerzo. Y lo ha coronado. Enhorabuena a Eros Goli. Porque se merece pasar a la historia del Tour de Francia. Ha trabajado. Fíjense qué envergadura tiene este hombre que ha coronado Montpantou. En el Apantani le queda aún un buen trozo a Marco Pantani. Para coronar este Montpantou. Así pues va a tener una buena diferencia. Eros Goli. Que quizá aún podría acabar siendo el ganador. En esta decimoquinta etapa del Tour de Francia. Aquí en Carpentras. Recuerden. Todo ha finalizado una vez el Tour de Francia. Con victoria de Jean Jampson. Y como pueden ustedes comprobar con las banderas que se ven al lado de la carretera. En la cuneta. Muchos españoles están viendo esta subida. Todos animando naturalmente a Miguel Indurén. Que viene detrás de este hombre. Encabezando este grupo. Este es Viranque. Y por detrás el de la gorreta blanca. El de amarillo. Porque siempre va de amarillo afortunadamente en el Tour de Francia. Miguel Indurén. Que está respirando con tranquilidad. Y pueden ver ustedes a la izquierda las banderas españolas. Y a un italiano. Marco Pantani. Que va a ser posiblemente el segundo en Montpantou. Donde Eros Goli ha sido primero y ya está descendiendo. Mientras Miguel Indurén. Que ha hecho una escalada realmente soberbia. Fue avisado por su director. Y tuvo que parar. Eros Goli. Y el corredor italiano de Mercatone 1. Pasará a la historia del Tour de Francia. Por haber coronado Montpantou. El puerto más duro del Tour de 1994. Y ha tenido que ser el corredor más alto. Que participa en este Tour de Francia. Y este es el segundo. Marco Pantani. El italiano que dejó a Luc Leblanc. Como han podido ver anteriormente. Y por detrás está el grupo. Donde figura Miguel Indurén. En donde Viren. Que ha pasado a la primera posición. Tomando la responsabilidad. Después de que el director del equipo honesto. Se dirigiera hasta Miguel Indurén. Seguramente para indicarle que dejara de tirar. Porque estaba haciendo una subida realmente extraordinaria. Y quizás estaba desgastando demasiado. Para lo que era necesario. Porque en realidad Marco Pantani. Está muy lejos de la clasificación general. Y Eros Goli. No quiero ni decirles a ustedes. A más de una hora del líder. Pero Miguel Indurén. Está con fuerza. Está con ganas. Y lo ha querido demostrar. Ahora es Virenque quien está tirando. Y como sigue haciéndolo. Se va a dejar a sus compañeros de equipo. Y el concreto festivo. Ahí pasan bajo la pancarta del último kilómetro del Montpantú. Algo más de un minuto de ventaja. Para Marco Pantani. Y respecto a Miguel Indurén. Y respecto a Miguel Indurén. Eso lógicamente no preocupa en absoluto al corredor Navarro. Hemos establecido un nuevo control en la cima del puerto. Vamos a ver ahí cuál es la ventaja de Eros Goli. Y respecto a Pantani. Y respecto al grupo de Miguel Indurén. Para valorar también las opciones que tenga de conseguir la victoria. El corredor del equipo Mercatone. Un equipo que está luchando mucho. Y observen cómo por detrás. Efectivamente. Está quedando Pascal Lino. Luc Leblanc que también está sufriendo mucho. Y de momento resisten. Tanto Mirenque como Armand de las Cuevas. Segundo y tercero en la clasificación general. De todas maneras. Con esta ventaja que están perdiendo en estos momentos. Tampoco tendrían demasiados problemas para conectar en la bajada. Los corredores del Pestina. Observen cómo Leblanc ha entrado de nuevo. En este grupo ahora de 5. Algunos metros perdidos para Pascal Lido. Y sensacional la ascensión que está realizando Miguel Indurén al Montpantú. Un puerto que solo había subido en una ocasión. Además fue en crono escalada. Nunca lo había hecho con una etapa en línea. Y mientras tanto podemos ver ya a Marco Pantani. El corredor del equipo Carrera. Que está cada vez más cerca. Le quedan ya muy pocos metros. Para coronar el Montpantú a 1.909 metros de altitud. Después de haber cubierto los 23 kilómetros de ascensión. Ahí la tienen ya tomándole las cámaras fijas instaladas por la televisión francesa. En la cima del Montpantú. Esta última curva con un repecho durísimo. Y vamos a ver ahí cuál es la ventaja de Eros Poli respecto a su compatriota italiano. Pero de otro equipo del Carrera en la cima del Montpantú. Una ventaja que posiblemente podrá mantener. Ahí lo tienen ustedes. Cuatro minutos. Superior a cuatro minutos. La ventaja de Eros Poli sobre Marco Pantani. Una ventaja que incluso puede mantener el corredor italiano. Que va en primera posición sobre su compatriota. Porque ya saben que Eros Poli es un hombre con mucha más envergadura. También estará muy cansado. Pero puede descender mucho más rápido que Marco Pantani. Otra cosa es lo que viene por detrás. A eso ya es más peligroso. Vamos a ver cuánto tiempo han perdido estos corredores respecto a Marco Pantani. En cualquier caso no va a ser nunca un tiempo preocupante para Miguel Indurain. En su posición de líder en la clasificación general. Ahí tienen ya también tomándoles las cámaras de metas. Y pues va a ser poco más de un minuto lo que pierdan en la cima. Este grupo con Luc Leblanc, con Lino, con Conti, con De las Cuevas, con Miguel Indurain. Y con Richard Virenque, el líder de la montaña, que va a intentar puntuar también para consolidar aún más este maillot de topos rojos. Ahí tienen a Luc Leblanc, el compañero de Richard Virenque, que toma el relevo ahora para intentar, suponemos, el sprint final de Richard Virenque. Para conseguir los puntos en el gran premio de la montaña. Muchos puntos otorgan los puertos fuera de categoría. Una buena reacción de Luc Leblanc en este kilómetro final. Y ahí tienen pues al grupo de seis que está ya muy cerca de coronar. Hace un minuto diez segundos que pasó por ahí Marco Pantani. Así pues no va a haber ningún problema con la ventaja que haya conseguido Marco Pantani durante la subida al Mont Ventoux. A punto de pasar ya los seis corredores. Un problema para Richard Virenque para conseguir la segunda posición en el puerto. Y este grupo que pasa 5.58, derrapaje de su rueda trasera en la bajada del puerto. Y ahí tienen qué gran ovación se va a llevar Eros Poli que pasaba hace más de hora y media por aquí. Casi dos horas escapado ya. Recuerden en el kilómetro sesenta se marchaba Bacu. Mirar una escapada de 171 kilómetros. Sensacional. Saludando al público Eros Poli que merece absolutamente esta gloria. Lo decíamos. Tantas victorias ha ayudado a conseguir a Bafi y a Tim Polini. Y hoy le ha tocado a él Eros Poli, ganador de la decimoquinta etapa del Tour de Francia. Seis horas 31 minutos 59 segundos ha estado ese hombre montado en la bicicleta. Eros Poli, el ganador de la etapa. Ahí entra ya también en esta última recta el grupo de Miguel y Durain. Recuerden, sin ningún problema durante la subida. Controlando en todo momento, incluso marcando el ritmo. Y tan solo ese pequeño resbalón en la bajada. Hemos visto grabado, pero que nos ha puesto el corazón en un puño. Richard Virenque que se impone en el sprint del grupo donde entra también Alex Thule. Muy bien, el suizo de la once.